Este búfalo está solo contra una docena de leones. Los depredadores rodean hábilmente al herbívoro, estrechan el cerco y finalmente, una de las leonas se precipita en un ataque decisivo, agarrando al búfalo por el lomo y las patas traseras. Pero a los leones les falta experiencia, aún son jóvenes. Y el búfalo se aprovecha de ello, girando furiosamente y alejando al resto de los gatos. Una leona no puede soportarlo y afloja su agarre. Es un enemigo demasiado fuerte para ella. Al final, el búfalo se las arregla solo contra toda una manada de depredadores. Hoy te vamos a mostrar otros casos geniales en los que los ungulados demostraron su fuerza a sus enemigos. Un enorme león atacó a un búfalo. El herbívoro es casi el doble de pesado que el depredador. Está armado con cuernos y pezuñas afiladas. Pero el león está confiado. Cuenta con la táctica, la experiencia en combate y el poder de un depredador atacante. Los adversarios maniobran. El león intenta abalanzarse sobre el búfalo, pero este se defiende y luego retrocede. El depredador debería haber dejado en paz al herbívoro. Toma la reticencia a continuar la lucha como debilidad y vuelve a abalanzarse sobre él. El búfalo repele una y otra vez los ataques de su oponente. Incluso cuando el león finalmente salta sobre su espalda, el búfalo consigue resistir. Gira y tira al león al suelo. Pero eso no es todo. El bóvido hace un movimiento brusco y potente con la cabeza y golpea con el cuerno justo en la mandíbula del león. ¿Acaso le quedan dientes? El león huye despavorido. En un momento se abalanza descaradamente sobre su presa y ahora huye de ella. Y aquí el búfalo golpeó la cara del león con sus cuernos justo segundos antes de que el depredador hubiera dañado la columna cervical del herbívoro y le hubiera perforado el pescuezo. Los rivales lucharon, poniendo toda su fuerza en cada golpe y agarre. El búfalo estuvo a punto de rendirse, pero supo aprovechar el momento y tiró al león hacia atrás de un golpe. La potencia del búfalo fue tal que el depredador se despegó completamente del suelo y cayó. Sobrevivió, pero ahora al león no le quedaba más remedio que huir. Las hienas se enfrentaron a un enorme búfalo en plena carretera. Los conductores se quedaron estupefactos. Estaban atravesando una reserva natural. Pero no esperaban que la introducción al mundo de la vida salvaje fuera tan repentina. Al principio, el enorme búfalo ahuyentó fácilmente a varias hienas que lo perseguían, pero toda la manada acudió en su ayuda. Ocho peligrosos y grandes depredadores contra un enorme búfalo. Las hienas tienen una peligrosa ventaja, pero han subestimado a su oponente. El búfalo se niega a convertirse en mera comida para estos descarados carnívoros. Se defiende de forma impresionante y maniobra con habilidad. Una de las hienas aún consigue agarrar la única parte vulnerable del cuerpo del búfalo, es decir, la cola. A menudo subestimamos la fuerza de mordedura de este depredador. Se nos olvida que las hienas son las carroñeras más famosas de África. Para obtener sus nutrientes de carroña, han adquirido unas mandíbulas realmente poderosas y aplastantes que trituran los huesos para extraer la médula ósea. La mordedura de una hiena adulta puede arrancar la cola de un toro por la base. Se trata de una lesión más peligrosa de lo que parece a primera vista, ya que afecta la columna vertebral y provoca un dolor inmenso. ¿Crees que el búfalo frenó o debilitó su resistencia tras esa malvada mordida? Por supuesto que no. Pateó y apartó a las hienas, giró y se lanzó desde todas las trampas, atrajo a los depredadores y contraatacó, listo para enviar a la hiena volando o pisotearla hasta el suelo. Las hienas se lanzaron con precisión a la herida varias veces para que el dolor aturdiera y privara de fuerza a un enemigo tan peligroso. Pero el búfalo demostró ser mucho más ágil. Se retorció ferozmente y utilizó sus cuernos para impedir que las hienas agarraran bien la herida. Una gran manada de hienas atacó al ñu. Se trata de un antílope bastante grande, pero solo no tenía ninguna posibilidad contra depredadores con semejante ventaja numérica. Otros antílopes no habrían defendido a su hermano, ya que esta especie no suele ser valiente. Así que el ñu hizo un movimiento inesperado y corrió hacia los búfalos. Parece tan pequeño comparado con ellos, ¿verdad? Sí, los búfalos son unas tres veces más grandes. También son valientes y agresivos a la hora de ahuyentar a las hienas de su familia. Con semejantes guardianes, el ñu se sentía seguro. Pero fue un error. Los búfalos enfurecidos se opusieron a ser utilizados como escudo vivo. Cuando se dieron cuenta de que las hienas no iban a retirarse, se hizo evidente que los hambrientos depredadores podían atacar a uno de ellos con la misma facilidad que al antílope. Por supuesto, los búfalos mostraron inmediatamente su desagrado al intruso. El antílope no sabía a quién se enfrentaba. No valía la pena provocar a los búfalos e intentar escapar a su costa. Aunque los búfalos ahuyentaron a las hienas, los enormes herbívoros empezaron entonces a pelearse con los antílopes. Al principio quisieron ahuyentarlo sin más, pero el ñu, que maniobraba con más agilidad, no se marchó porque tenía miedo de los depredadores que patrullaban cerca. Más vale que el antílope tema a los búfalos. Si no se entiende su insinuación, estos gigantes explicarán y entregarán su punto de vista de maneras más directas. El búfalo arremete contra el antílope y lo derriba. Levanta espectacularmente a su oponente en el aire, lo lanza como si fuera basura y casi lo pisotea. El antílope se desploma en el suelo delante de las hienas. Los depredadores entendieron el mensaje. Los búfalos demostraron que el antílope no era uno de ellos. Además, después de un vuelo tan impresionante, el ñu estaba herido y maltrecho. Ahora sería aún más difícil huir de la persecución. Si el antílope hubiera escapado de las hienas en cuanto los búfalos las ahuyentaron, habría sobrevivido, pero el abuso de la ayuda fue un error fatal para el descarado herbívoro. El antílope se puso en pie. Pero estaba un poco aturdido. Los búfalos se alejaron tranquilamente, dejándolo para que lo devoraran las hienas. Además, los depredadores rodearon al antílope y aprovecharon el regalo de los enormes búfalos. ¿Qué te ha parecido semejante acción? ¿Crees que los enormes herbívoros deberían haber protegido al antílope de enemigos extraños y arriesgado a los miembros de su familia en una batalla contra depredadores impredecibles y violentos armados con poderosas mandíbulas? ¿O deberían haber ahuyentado al antílope inmediatamente y ni siquiera haber intentado ayudarlo aceptándolo en su grupo? ¿O tal vez los búfalos hicieron lo correcto y fue el antílope el que cometió el error? Responde en los comentarios, queremos conocer tu opinión. Por supuesto, el ñu también intentó defenderse de las hienas. Maniobró, giró, intentó luchar. Las hienas no dominaron inmediatamente a un oponente tan duro. Trataron de evitar lesiones innecesarias, por lo que fueron cautelosas, atrapando al antílope. Los búfalos observaron la situación con indiferencia. El antílope había perdido su oportunidad y nadie volvería a apoyarlo. Aunque aguantó un rato, ante tal ventaja numérica de los carnívoros, este animal no fue capaz de resistir. El cerco se apretó y el antílope fue dominado. África es el hogar de uno de los pocos leones blancos que sobreviven en libertad. Los investigadores lo han apodado Casper. No es albino, solo un hermoso león blanco. Bueno, hermoso para nosotros, los humanos. Pero en términos de supervivencia, sus posibilidades no son tan grandes. Los leones blancos nacen de vez en cuando, pero rara vez sobreviven hasta la edad adulta. Su inusual coloración les impide camuflarse y esconderse de los enemigos, y luego les impide cazar. Para que un león blanco sobreviva hasta la edad adulta y además se gane una manada, debe ser excepcionalmente fuerte. Como Casper. Pero cuando una manada de búfalos se acercó a él y a su leona, el león claramente se sobreestimó. Si Casper hubiera escapado de inmediato, no se habría encontrado en este apuro. Detrás de él había un árbol con un tronco bajo, casi horizontal. Solo eso salvó al león blanco. Los búfalos venían hacia él, en una oleada viviente. Eran conscientes de su ventaja y avanzaban sin prisa hacia el viejo enemigo. Los búfalos obligaron a Casper a trepar al árbol, y hay muchos casos así. Aquí, también, la manada ha acercado a un león. Fíjate que en ambos casos, el depredador solo se salva por la forma del árbol. El pasado león no podría sostenerse mucho tiempo en un tronco ordinario erguido. Aquí, está casi acostado, pero muy bajo. Los búfalos casi alcanzan al enemigo con sus cuernos. En ambos episodios, el león lucha por mantener el equilibrio sobre el tronco. Los búfalos le amenazan constantemente y provocan un error con sus movimientos bruscos. Si en el segundo caso, Casper, o un león cualquiera, se sacude, se desplomaría justo bajo los pies del búfalo, que pisotea o levanta al peligroso adversario sobre sus cuernos. Ver a un león intimidado es inusual, ¿verdad? Pero meterse con los búfalos fue un error, y ahora el depredador lo está pagando. Si el conflicto entre el elefante y el búfalo llega a una pelea, el ganador será obvio. El elefante es más de ocho veces más pesado y fuerte que el búfalo, por lo que no tiene ningún problema en barrer este obstáculo de su camino. El elefante es capaz de embestir en combate, contra lo que el búfalo no tiene ninguna posibilidad. También está armado con potentes y afilados colmillos, que llegan a medir la mitad de su longitud. La trompa flexible del elefante también es útil en la batalla, ya que puede alcanzar y agarrar a un búfalo de más de media tonelada. Sin embargo, si crees que los elefantes acosan a los búfalos todo el tiempo, te equivocas. Normalmente, estas especies se tratan con respeto. En este caso, un enorme elefante se acercó demasiado a una hembra de búfalo con una cría. El gigante no tenía intenciones hostiles, pero la madre se puso nerviosa. Su cría lo notó, e inmediatamente atacó al elefante. Hay que reconocer que su coraje desesperado y su determinación inspiran respeto. Defiende a su madre, que apenas puede seguir el ritmo de la cría para detenerlo. Semejante acción es admirable no solo para nosotros, sino también para el elefante. El gigante retrocede con cuidado para no herir accidentalmente a su cría. La cría es unas 20 veces más pequeña que el gigante, pero empuja con éxito hacia atrás a quien se atreve a asustar a su mami. El pequeño no se da cuenta de que el elefante podría haberle pisado sin más. Además, afortunadamente el elefante está de buen humor. Un comportamiento tan noble por parte del elefante y la valentía del joven búfalo merecen tu me gusta, ¿verdad? Los elefantes y los búfalos tienen algo en común. Ambas especies son animales herbívoros que no comen carne. Pero también son valientes y protegen con mucha agresividad a sus parientes, sobre todo a los del mismo grupo familiar. Como aquí, por ejemplo, las leonas atacaron una manada de búfalos contando con que los herbívoros huyeran. A menudo los búfalos obedecen a sus instintos y echan a correr cuando aparece un depredador. Pero esta es solo la primera reacción, basada en el hecho de que el animal alastado no sabe cuántos depredadores le rodean en realidad. En tal caso, lo mejor es huir. Pero esta vez las leonas se acercaron sin apenas disimulo, por lo que perdieron el efecto sorpresa. Fue un error porque los valientes búfalos no están dispuestos a dejarse llevar por el pánico. Se defienden valientemente, cubriéndose unos a otros y apoyando a sus líderes. Normalmente, solo unos pocos de los búfalos más grandes y poderosos pasan a la ofensiva. Pero el resto de la manada vigila de cerca la situación y protege los flancos. Están preparados para repeler un ataque lateral en cualquier momento. Y si un búfalo furioso se deja llevar demasiado por el ataque, puede volver en cualquier momento al amparo de sus parientes. Las leonas entran en razón tras el primer ataque de represalia del búfalo. Las gatas salvajes están listas para rodear y abalanzarse. Pero el herbívoro se da cuenta a tiempo y vuelve con la manada. Este comportamiento se parece en muchos aspectos a las tácticas defensivas de los elefantes. ¿Quizás sea esta similitud la que da lugar a casos de extraordinaria solidaridad? Es difícil saberlo, pero los elefantes y los búfalos suelen apoyarse mutuamente. Aquí, una manada de leones ha conseguido rodear a una cría de elefante que se ha alejado de su familia. La joven cría ya se acerca a la tonelada de peso, por lo que no puede ser una presa fácil. Pero el elefante bebé carece claramente de experiencia y destreza en la lucha. Gracias a los esfuerzos de leonas experimentadas y leones poderosos, la manada ha conseguido dominar al herbívoro que se resiste valiente y desesperadamente. Los depredadores ya han inmovilizado al elefante y están listos para completar la carnicería. Los leones retienen a su presa y no dejan que se ponga en pie. No es tan difícil hacerlo, ya que las extremidades del elefante no son especialmente flexibles para soportar el enorme peso del animal, y son más bien columnas. Incluso en el suelo el elefante se resiste, intenta golpear a cada agresor, esconde la garganta y ladea la cabeza, pero los leones actúan con gran eficacia y cohesión. No importa cuánto tiempo pase, puede ser un minuto o cinco, pero los leones están seguros de acabar con su oponente, llegar a su cuello y estrangular al elefante, o simplemente morderle y arañarle hasta infligir un daño mortal. Una manada de búfalos que ve la terrible escena, se dan cuenta de que los leones no están cazando a uno de ellos, sino a un elefante. Los búfalos no deberían preocuparse por un miembro de una especie ajena, sobre todo teniendo en cuenta que búfalos y elefantes a veces se pelean. Pero por alguna razón, los valientes herbívoros se lanzan al rescate del pequeño elefante. Los búfalos atacan a los leones, que no esperaban interferencias. El ataque de embestida contra los carnívoros centrados en la carnicería le escogió por sorpresa. Gracias a su rapidez de reflejos y reacciones, los leones consiguieron esquivar el ataque frontal en el último momento, pero ya no pudieron retener al pequeño elefante. Los leones no estaban preparados para repeler al repentino ataque. Y había varios búfalos, así que la operación de rescate no fue el capricho de un herbívoro, sino el deseo de todo el grupo. Atacaron a los leones en cuña, con el resto liderado por el búfalo más fiero. El elefante se salvó. Los búfalos no solo le protegieron del ataque, sino que también custodiaron a la cría hasta que se puso en pie para no perderse un posible nuevo ataque de los depredadores. Según los investigadores, los elefantes tienen una memoria tan fenomenal que prácticamente nunca olvidan nada. ¿Quizá están dispuestos a devolver el favor a quienes les han ayudado antes? De lo contrario, es difícil explicar este caso. Las leonas se abalanzaron sobre el búfalo, que se defendió enérgicamente. No pudieron agarrar inmediatamente al herbívoro por el cuello, ya que el adversario estaba preparado para repeler tal ataque con poderosos golpes de su cabeza cornuda. Como sería absurdo acercarse de frente a un adversario tan peligroso, las leonas tomaron el camino más largo hacia la victoria. Una de las gatas saltó sobre el lomo del búfalo. Clavó sus garras en su piel, pero sin un punto de apoyo, era difícil desequilibrar a una bestia tan enorme. Mientras tanto, otras leonas le atacaban por los lados. El búfalo giraba y repelía todos los ataques. Demostró una velocidad de reacción asombrosa, pero luchar contra leonas con una de ellas a cuestas es bastante difícil. Además de intentar derribar constantemente a un adversario, la gata montada sobre el búfalo también amenaza su columna vertebral. Si sus mandíbulas llegan a la base de la espina dorsal, el toro puede quedar paralizado y quedarse sin patas traseras. Por eso el búfalo gira con especial fiereza, tanto para dispersar a las leonas en el suelo como para arrojar a la leona de su lomo. Pero la pantera pesa aproximadamente una cuarta parte del propio peso del herbívoro. Con semejante carga, no podrá escapar por mucho tiempo. El búfalo lucha heroicamente, pero no durará mucho. Sin embargo, había un elefante enorme y poderoso cerca. Se dio cuenta de que un búfalo estaba en peligro en el arbusto vecino y se dirigió hacia allí. El elefante corrió decidido a salvar al búfalo. ¿Será que son viejos amigos? ¿O tal vez es agradecimiento por haber rescatado a los elefantes bebés? ¿O es que el gigante de 5 toneladas pensaba que era el protector de los herbívoros de la zona? Es difícil saberlo, pero en cuanto una enorme cabeza con largos colmillos apareció de entre los arbustos, el espíritu de lucha de las leonas se desvaneció de inmediato. No querían luchar contra el búfalo y un gigante tan temible a la vez. La leona que estaba a lomos del búfalo se dio cuenta de que o bien saltaba por sí misma, o bien sería derribada por la trompa. El astuto cazador eligió la primera opción y la tropa de gatas salvajes retrocedió. Las leonas no sabían con quién se estaban metiendo. Resultó que este búfalo no solo era duro de pelar, sino que también tenía excelentes dotes de comunicación. No se trata de un caso único. Aquí un león y una leona juntos consiguieron derribar a un búfalo. Solo un poco más y los depredadores llegarían a su garganta, pero de repente se acerca un elefante. Si no estuviera en lo alto de la colina podría haberlos pisoteado sin más, pero su mera aparición cerca también fue suficiente. En el último momento antes de que los leones acabaran con su presa, el elefante simplemente se movió hacia los depredadores, y eso ya fue suficiente para ahuyentar a los enemigos. El búfalo se puso inmediatamente en pie. Debía de estar muy agradecido. Saber hacer amigos en la sabana africana puede salvarte la vida, tanto como la propia fuerza y velocidad. Por desgracia aquí el elefante llegó demasiado tarde. Llegó demasiado tarde para salvar al búfalo. Los leones ya habían estrangulado al herbívoro, pero el noble impulso del gigante era digno de aprecio. Más aún cuando arremetió con furia contra los depredadores y estuvo a punto de pisotearlos hasta la muerte. El gigante enfurecido parecía vengar a su mejor amigo. Levanta una nube de polvo y parece haber golpeado el cuerpo del herbívoro, pero esto será una lección para los leones. Atacar incluso a un búfalo solitario será ahora temible para ellos si sus compañeros, los elefantes, pasan cerca. Las jóvenes leonas se dieron cuenta de que el búfalo que tenían delante ya era bastante viejo, así que las gatas salvajes decidieron atacar. Rodearon a la bestia herbívora y efectivamente sus movimientos son rígidos y no tan rápidos como eran antes, salvo que las leonas no tuvieron en cuenta que los cuernos del búfalo nunca habían dejado de crecer y ahora habían alcanzado un tamaño gigantesco. La cabeza y los hombros de una leona caben entre las puntas afiladas. El búfalo tampoco se debilitó, dispuesto a arremeter contra las cazadoras. Tuvieron que esforzarse al máximo para esquivar los peligrosos lances y embestidas de su enemigo. La lucha duró bastante y las gatas fueron las primeras en caer exhaustas. Sus movimientos eran rápidos, pero con cada contraataque, los cuernos del búfalo se acercaban más a la cabeza de una u otra leona. Se dieron cuenta de que se habían equivocado al elegir a su oponente, así que el búfalo, aunque entrado en años, repelió eficazmente todos los ataques y consiguió ahuyentar con sus cuernos a las insolentes gatas jóvenes. Una manada entera de lobos rodeó a solo dos bisontes, pero estos se defendieron de forma impresionante. Los depredadores se equivocaron claramente al elegir la presa. El bisonte levantó al lobo sobre sus cuernos con la misma facilidad con la que se levanta una pelota de tenis del suelo. Los cuernos del bisonte son cortos, pero debido a la potencia aplastante y a la velocidad del golpe seco, incluso esta arma es suficiente no solo para levantar al lobo del suelo, sino para hacerlo volar acrobáticamente. La bestia da una voltereta y cae ante los aturdidos hermanos. Estos siguen atacando, pues no en vano los lobos figuran entre los depredadores más eficientes del planeta. Es difícil intimidarlos, pero los bisontes solo aumentan la presión y contraatacan a sus enemigos, cubriéndose las espaldas. Antes de la colonización de Norteamérica, las poblaciones de bisontes salvajes se contaban por decenas de millones, y eso a pesar de que el continente albergaba osos grizzly, enormes cantidades de lobos y leones de montaña. Tal éxito de la especie se debe a la asombrosa fuerza de estos nobles animales. Los búfalos no solo dominaron al león, sino que lo persiguieron hasta un árbol. Sin embargo, esto no les bastó. Uno de los búfalos estuvo a punto de morder la parte más preciada del león. El gato lo esquivó en el último momento. El león no se esperaba un ataque tan malvado contra lo más valioso. El depredador no volvería a meterse con un enemigo así. ¿Qué caso de búfalos que se defendieron de sus enemigos te ha sorprendido más? Esperamos tus comentarios bajo este vídeo. Y no olvides suscribirte, así serás el primero en enterarte de las experiencias más increíbles de los animales salvajes. Gracias. Gracias.